y hoy toca monólogo, bueno, pues qué chingados está pasando con la cuatro T, la cuarta transformación, auto llamada, cuarta transformación, ¿No? Es, bueno, siempre lo he dicho, lo he referido así, no es más que un eslogan, porque un una una transición se mide después de de un periodo pasado y este se observa históricamente si en verdad hubo una transformación, ¿No? No se puede considerar una transformación mientras esté en el periodo este donde se están llevando a cabo los cambios, hay que ver porque no es lo mismo cambios, cambio, que transformación, podemos cambiar muchas cosas para que todo sigue igual, la transformación va a profundidad de raíz, se cambia el sistema, vamos a ver, este, a mí me parece que no, a mí me parece que nada más son cambios, en muchos casos, sí, muy buenos cambios que se requerían para ponerle candado a esos vicios del sistema, de nuestro sistema político, en otros, sigue exactamente igual, ¿No? Yo decía aquí la vez pasada, pues parece esto, en lugar de una cuarta transformación, más bien una transformación de trescientos sesenta grados, es decir, das una vuelta entera, trescientos sesenta grados, das toda la vuelta entera y caes para donde mismo, ¿No? Y aquí me, ¿Por qué estoy comentando esto? El día lunes, precisamente, en mi monólogo, yo hablaba aquí de ese capricho de la hoy diputada local de Ana Karina Barreras, hoy del PT, ex regidora del PAN, padrecista, que después fue regidora del PAN en el trienio del Maloro, y que les recordaba aquí, pues su voto fue el que decidió, su voto en Cabildo, fue la que decidió para que se aprobara la concesión leonina del alumbrado público, que hasta el día de hoy la estamos pagando y muy caro. Pero bueno, pues se caprichó, ¿No? Y dice, quiero ser, yo en el lunes tuve una falla garrafala y porque decía que quería presidir la CRIP, que es el máximo órgano de gobierno dentro del Congreso del Estado, la CRIP lo conforman todos los coordinadores de cada bancada, y ahí se toman acuerdos y y y este las decisiones más importantes de la vida legislativa acá del del Congreso del Estado. Pero no, 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 no se conformó, ¿Cómo se va a conformar con ser solamente la quien presida esta comisión de la CRIP? Comisión de régimen ¿Cómo es? Comisión de régimen interno de política y concertación, y concertación política, perdón. Eso es lo que quiere decir las siglas de la CRIP. Pues no, la señora este va a ser por ese capricho presidenta del el Congreso, de la mesa directiva del Congreso. Este capricho lo decía, pues se operó ahí su su marido, Sergio Gutiérrez Luna, quien fuera el encargado de implementar el nuevo sistema de justicia penal en Sonora, donde se le pusieron al alcance más de noventa millones de pesos, no se supo en dónde chingados invirtió, esto entre comillas, por supuesto, la inversión, porque bueno, se esfumaron esos noventa millones de pesos, y al terminar ese sexenio, Sonora era el estado más rezagado en la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Es decir, se desfumaron. ¿Qué se hizo con esos noventa millones de pesos? Bueno, habrá que, pues, bueno, se ha investigado mucho, ¿No? Y simplemente, pues, pues no, no se invirtió en nada. Vaya usted a saber, o usted sí sabe dónde quedaron, ¿No? En qué bolsillos quedaron esos noventa millones de pesos. Bueno, este señor se va de Sonora, prácticamente huyendo, la fiscalía anticorrupción, este, le abre una carpeta de investigación, le incauta un predio ahí en en el uno de los lugares residenciales más exclusivos de Hermosillo, que es el Club Residencia Los Lagos, y bueno, ahí lo traen a cola. Cuando llega el momento de la votación para que se dé esta concesión leonina de alumbrado público, que su esposa, Diana Karina Barreras, en ese momento, regidora del PAN, da su voto a favor de esta concesión, ahí muere todo. Se acaba la investigación, ya no se sabe nada, después el señor por ahí aparece enrolado en las filas de Morena, como este representante de Morena ante el INE, y después es el suplente en una diputación federal de Horacio Duarte, que después Horacio Duarte, cuando gana Andrés Manuel López Obrador, la 4T, se va al sistema de aduanas, y este Sergio Gutiérrez Luna asume esa diputación federal, y llega a ser actualmente es el presidente de la Cámara de Diputados. Qué suerte tiene, ¿No? Este tipo de 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 gente. Qué suerte, qué 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 manera, bueno, la suerte es es algo relativo, ¿No? Y probablemente irreal, que no exista. Vamos a llamarle, qué qué habilidad para acomodarse, y qué condescendencia de los que iban a llegar aquí a a reformar, a transformar la vida política, el sistema político, erradicar esos vicios, como para tener este tipo de personajes. Después su esposa aparece como diputada pluri del PT, ¿No? Aliados de la cuarta transformación, y ahora, pues, se asumen como como esta, ya sabe, la la purificación que dan, ¿No? A ciertos personajes, como a la exgobernadora, que la convirtieron en cónsul, le perdonaron todas sus pinches corruptelas, y ahí está, como consulada, cónsul, cónsul en Barcelona, qué chulada, ¿No? Eh de Sergio Gutiérrez Luna, y Diana Karina Barreras. Esa es una parte aquí que estamos viendo, luego, hoy nos enteramos, es diferente, aquí la cuestión tampoco quiero hacer un 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 ligue para identificar que es el mismo tipo de calaña que estos Gutiérrez Barreras, no, no, tampoco es así, pero creo que sí ya se excede, se ve mal el que nombren a Pablo Daniel Tadey como el primer director de Litio México. Pablo Daniel Tadey, hijo de Jorge Tadey Bringas, este, el delegado de la Secretaría de Bienestar, acá en Sonora, hermano de la diputada local por Morena también, este, Celeste Tadey, sobrino del secretario de gobierno acá en el estado de Sonora, Álvaro Bracamontes, primo de Alonso Tadey, que también por ahí tiene un cargo, en fin, son, pues ya muchísimos Tadey, los que están ahí. Es lo que, a ver, vuelvo a lo mismo, se ve mal, eso, eso por una parte, en las formas, ¿No? Antes se denunciaba mucho ese influyente, aquí técnicamente no se trata de ningún nepotismo, se me diría mucho el tiempo para explicar lo que es un nepotismo, aquí no lo, no lo es, ahí evidentemente puede haber un influyentismo, eso sí, y en las formas, reitero, esto se ve mal, o sea, los Tadey como una familia, pues casi casi haciendo un símil de imperial, ¿No? Dentro de la cuatro T, sonorense, y lo otro que sí, sí, ahí sí dices, bueno, está de la chinga, será su primer trabajo, ¿No? Ya como como profesionista, vamos a llamarlo así, de Pablo Daniel Tadey, el sí, un tipo, evidentemente, no tengo el gusto, no lo conozco persona, no he platicado nunca con él, pero por por ver su trayectoria académica, pues me parece que sí es alguien preparado, pero salió, o sea, su vida ha sido el estudio, 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 parece ser que no hay una experiencia laboral así contundente como para ser el primer, o asumir inmediatamente, pues al salir de la academia, este, un un puesto como director de litio, ¿No? Me parece que, bueno, son ese tipo de vicios que ha sido recurrente, se ha sido recurrente la cuatro T, lo otro, la gran incongruencia del presidente, hace menos de un año, o quizás a lo mejor ya hace el año, cuando el presidente expresó en una de sus mañaneras, que los mexicanos que han ido a estudiar de, de políticos mexicanos que han ido a estudiar a Harvard, solo han aprendido a robar. Y ahora, ahora aquí, este, Pablo Daniel, pues está a punto de salir del doctorado de Harvard, y hasta le esperan que termine su, su doctorado para, ahí le van a calentar la silla para que llegue a ocupar, siendo el primer director de litio, acá en México, litio México, ¿No? Entonces, ¿Y ahora qué va a decir? ¿Qué qué dirá el presidente? Bueno, los que son de la cuatro T, eso sí no va, no van a Harvard aprender a robar, o ¿Cómo es? Es ese, como dice ese viejo adagio, ¿No? Eres, tú eres libre de tu silencio, pero esclavo de tus palabras. Los mexicanos que van a Harvard, a ver, los mexicanos, los políticos mexicanos que han ido a Harvard, solo van a aprender a robar. Vaya, pues ahora tiene su primer presidente jarbariano de Litio México, ahí está, jarbariano, en fin, bueno, este tipo de cuestiones, pues habría que profundizarlas, ¿No? Y, 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 y ir a profundidad, ¿De qué se trata toda esta cuestión? Este, ¿Cómo pueden deshacer un acuerdo en la CRIP, el máximo órgano del Congreso, para que sea Sebastián Orduño, quien asumirá la presidencia del Congreso, además, por 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 la misma ley orgánica del artículo cincuenta y seis, la ley orgánica del Congreso del Estado, tocaba a a alguien de condición masculina, porque ya la pasada, el pasado periodo ordinario, Natalia Rivera, condición femenina, había sido la presidente, entonces, la misma ley orgánica dice que debe haber alternancia en los géneros. Entonces, este, además de que ya había, insisto, un acuerdo firmado en una sesión de la CRIP, pues deshacer eso por un capricho ególatra de la señora Diana Karina Barreras, y además qué personajes, ¿No? Qué personajes, lo que ha, el daño que le han hecho a la ciudadanía acá en Sonora, en el musillo específicamente, bueno, su marido, este, se trata del erario que afectó a todo el estado, así, así es, eso, eso es, entonces, la transformación, yo insisto, cámbienle de nombre, póngale transformación de trescientos sesenta grados. Bueno, por ahí algo se me escapa, pero, bueno, ya, el avión, el avión, Puma. Bueno, ahí está, esto es, las linduras, las transformaciones, nada nuevo bajo el sol, señores, pero bueno, ahí está, ahí está, la transformación de trescientos sesenta grados, en fin. Bueno, vamos a seguir dándole seguimiento a esto, por lo pronto vamos a una pausa, vamos a una rolita, e iniciamos con la mesa pendenciera, Roberto Romero, Darby López, y el Pato de Lucas, vamos a hablar sobre cómo se puede, las posibles soluciones para atender este eterno problema de la huaca en Sonora. Regresamos.